¡Tarararara! ¡Tarararara! ¡Ok! ¡Venga! ¡Tornado! ¡Dios! ¡Uy! No se dio Placaje Muerto Muerto ¡Widdle muerto! ¡Santier gana con la experiencia! ¡Y Kakuna! ¡Vamos con Kakuna! ¡Vacamos a... ¡Ti! Y... ¿Podemos matarte a pase de placajes? ¡Placaje! ¡Placaje! Puede ser esto ¡Placaje! ¿Por qué hago esto? Porque quiero que gane experiencia No me cuesta mucho O sea... ¡Criticos! ¡Criticos! ¡Vamos muy bien! ¡Vale! ¡Gorak gana con la experiencia de experiencia! ¡Ganó muchísima experiencia! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Solo eran poquitos! ¡Nope! Y... ¡Cambiamos a Pichi! ¡Uy! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo señor! ¡Tornado! ¡Muerto! ¡Crítico! ¡Perfecto! ¡Katerpie gana con la experiencia! ¡Y Gorak también! ¡Katerpie no sube de nivel! ¡Metapods! ¡Se siente Pokémon! ¡Vamos a sacar a Goran! ¡La caje! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No voy a hacer eso! ¡Tornado! 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 ¡Dios! ¡Goran sube a nivel 9! ¡Y... ¡Está perfecto! ¡Santia sube a nivel 69! ¡A nivel 11! ¡Y... ¡No estás ganando mucha experiencia! ¡Qué naturaleza eres, Antia! ¡No he visto qué naturaleza son mis Pokémon! ¡Vamos a ver! ¡Tú, Metapod! ¡Tienes naturaleza modesta! ¡No me acuerdo cuál es la naturaleza, así que de qué le hago el cuento! ¡Charman de naturaleza agitada! ¡Venga! ¡Luego lo investigo! ¡Modesta igual, Pichi! ¡Y tú eres cauta! ¡A ver! ¡Ataque tienes bastante! ¡Tú! ¿Quién es el más rápido? ¿Tú eres el más rápido? ¡Veintidós! ¡Vale! ¡Ese manky salió muy bueno, eh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos normal! ¡Vamos tranquilo! ¡Estamos muy bien! ¡Hola! ¡Esa mirada tuya fue lo más misterioso! ¡Uy! ¡Dónde está obligamos nosotros! ¡Vale! ¡Un ratata! ¡Venga! ¡Tiempo de guerrero! ¡Latigazo! ¡Pues toma una patada! ¡Era mejor el golpe karate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uniduran! ¡Venga! ¡Un tipo veneno! ¡Con fuego para no envenenarnos! ¡Venga! ¡Fuego! ¡Unido! ¡Y adiós! ¡Perfecto! ¡Vamos hacia abajo! ¿Cómo me pude enfrentar a Brock sin tener garra metal? ¡Qué loca estoy! ¡Qué loca estoy, eh! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Vamos con... ¡Volador! ¡A ver! ¡No! ¡Si me hace crítico! ¡Maldicioso! ¡Tubárbaca! ¡Aquipuria! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Un guerrero! 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 ¡No! 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 ¡Maldito Espirro! ¡Maldito! ¡Mimanky! 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 ¡No! ¡Y ahora hace dos! ¡Y ahora hace dos! ¡Cuántos me hubiese hecho! No sé por qué bajó bastante. ¡Venga! ¡Ascuas! ¡Hostia! ¡Hostia que se complica! ¡Hostia que se complica! ¡Hostia que se complica! ¡Venga! ¡Plotazo! ¡Veinte! ¡Ascoas! ¡Diez! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Perfecto! ¡Uff! ¡Maldito Espirro! ¿Te querías llevar también a Chris? ¡No! ¡O sea! ¡Estaba tan loco! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Si guerrero era tan rápido? ¿Por qué Espirro fue más rápido? ¡No puede ser! Aunque no sé si el recalcito barracas lo vencía. ¡No! ¡No! ¡Guerrero! ¡Duraste tan poco y te llevas tumbas rocas la MT! ¡No! ¡Qué tonto! ¡Si estoy allí! ¡Me estarás queriendo matar! ¡Dame dos episodios para volver a recuperar tu nombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Jeje! ¡No! ¡Ay! ¡Es que también! ¡Yo tuve la culpa! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Venga! 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 ¡Vamos a comprar más! ¡Y también quiero una cuerda oída! ¡Dos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No deje agarrar la caja! ¡Episadio número 3 y ya estamos! ¡Ya estamos así! ¡Y yo pensé que! ¡Ah! ¡Sí! ¡No voy a sufrir! ¡Y nada! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡Dejar Pokémon! ¡Tan rápido nos despedimos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué estoy haciendo? ¡No sé qué estoy haciendo! ¡iqu poder hallar! Vamos a renombrarla. Va a ser... ¡No! ¡Por qué! ¡Iberrado...! ¿Por qué...? ¡ Folks! ¡Por curiosos estar ahí sólo al lado! ¡No! Te he fallado. Te he fallado. Te he fallado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? No debí haber grabado No debí haber grabado así Vale, ya No nos desanimemos No pasa nada Bueno, sí Ah, mira, 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 aquí hay un objeto Una valla de naranja, muy bien Se la voy a poner Al quien no quiero que muera Que todos pueden morir No es cierto, Santiago No es cierto, Cora, nadie debe de morir Vaya No estás Saco de vallas Vamos a dársela a A ti No quiero que No estaría bien que la uses, pero Cualquier conflicto, no quiero que mueras Yo ya peleamos, ¿verdad? Venga Ah Caterpie Estoy enojado Espado de mora Tornado Ya saben Esto es lo malo De no leveliar Pero así No me gusta tampoco Venga Tornado Santier Metapod Será el próximo ¿Qué? Guerrero Me ayudaste Si no fuese por ti Brock Un minuto de silencio para el guerrero Vas a volver Yo te lo juro Te lo juro Y si atrapo otro Monkey Te lo pongo a ti Aunque no te guste Porque te voy a recordar yo así De hartazo Lo que se ha dicho es Jaime Muy bien Venga Primer Pokémon Derrota Que es ni más Ni menos Que un Pity No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta Agárrame No cuenta Deja de bajarme la precisión Que no Algún día voy a atacar y vas a ver Algún día voy a atacar y vas a ver Ataca Por el amor Ah Ahí está Venga 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 Estoy Con ganas No 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 Anulación Sakalina Tornado Ya vas a empezar con tu Vas a empezar Ascuas 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 Quémate Jigglepuff Este Jigglepuff Pudo haber sido un problema Bastante Gordo 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 sube al nivel 10 Perfecto Muy bien Quiero otro Pokémon Anda Algo bueno Gordo está evolucionando Con todo esto ya no hice cuánto tiempo llevamos A ver Nueve Nueve minutos Llevamos tan poquito Y siento que Una eternidad No puede ser Venga Butterfree Buena noticia Porque ya tenemos un Pokémon Bastante fuerte Empezando el juego Sé que no va a durar No va a llegar a la Liga Pokémon Lo más seguro Espero que no muera Pero Confusión Muy bien Muy bien Bien Vengo Ahora si te voy a cambiar Porque Es necesario Evolucionar a A Chris ahora Y conseguir un Pokémon Un Espirro Espirro Venga No me molestaría si te quemaras Venga Te quedas Te quedas Muy bien Maldito Espirro Casi te llevas también a Chris Casi te lo llevas también Venga Venga Atrápate Bien Perfecto Maldito Espirro Si te vas a llamar Ay Ya vieron los nombres No importa Ya que los vean Faye Faye Nombre Raro Pero Muy bueno Raro Pero No tan común Faye Te llevas el nombre De un Espirro Que me jodió Y recordaremos Ese Espirro Por mucho tiempo Venga Vallas Vallitas No hay vallas Por aquí Muy bien Ay Aquí debí haber atrapado Porque aquí salían Nidrans Aspas Muérete No me importas Muérete Es la misma Ruta Así que no puedo Atrapar Aquí es una Pelea ¿No? Me acuerdo Que una piedra De estas Tenía algo O este era Otro juego Ah Mira 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 Hostia Una valla Quacking ¿Qué es esa? ¿Esta piedra? Joder No No es esa piedra Vamos a curar Y vamos a la maldita Cueva del Demonio Vamos a poner a A Santi Bueno a Chris Quiero evolucionarlo Para que no tengamos problemas Y ocupo de los demás después Estamos aquí Corre 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 Haga de esperarse Si lo aguantas Te atrapo Venga Impresioname Impresioname Esta Mochila Pokeballs Veinte 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 Pado Subad Que bueno que no Oíste Tanta lata Ah ya le iba a decir Que no ¿Cuál era el siguiente nombre? Ustedes lo saben Pero yo no Waf 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 es el siguiente nombre Venga Waf Te llevas el suscriptor De El El Pokémon El suscriptor El nombre Del suscriptor De un subad Te lo llevas Waf F Coño ¿Dónde está? F Es así ¿Verdad? Waf Yes Claro que sí Campeón MT-09 Contiene recurrente Tipo planta Pero no se lo puedo poner a nadie ¿No? ¿O sí? Pero no me interesa por el momento Quita esto por aquí Venga Vamos a pelear Widdle Perfecto Ascuas Ore Kakuna También te llevas el Ascuas Te lo comes Con patatillas Nivel 15 Venga Cazabichos Quiero llegarlo A evolucionarlo ya Para que no tengamos problemas Antiparálisis Muy bien Subad Ascuas Muérete Dicho Corre 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 Voy a comprar No No tengo Muere Corre Corre Un clefa Ascuas Garra Metal Bien Golpe crítico No me lo esperaba No me lo esperaba De hecho Bien chica Iriz Has muerto Perfecto Ya Me puse Normal ya Ahora si ya Venga Corre 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 Vamos a agarrar todo Lo de aquí Porque quiero Paras Paras De hecho Hubiese sido Mejor Curso Vais la llevan Ahí se la llevan Planta No es que me Agrave Pero Volador Veneno Ahí está Mejor Nosotros somos El Team Rocket Bien No me interesa Tu discurso Porque ahora mismo Te vas a llamar Un ascuas Te vas a morir Nivel 16 Perfecto Ya no tengo A mi A mi Mata Normales Pero Te vas a llamar Un buen Bajamos lo mismo No me hagas Crítico Eso Porque ahora si Aviento el control A que no tengo Control ¿Qué dijo? No sé Suba Tornado Supersónico No, no, no No estamos para eso Todavía Ahí está Crítico Muerto Perfecto Subimos a nivel 13 Perfecto Y ataque rápido Bien Creo que voy a dejar De ocupar Anda Ahí está Perfecto No me acordaba Que estaba evolucionando Episodio número 3 Y tenemos a Charmeleon Aunque Aunque Guerrero cayó Descanse en paz Guerrero De nuevo Te lo digo Si es Charmeleon Charmeleon Evolucionó ¿Qué dice Evolucionaron? Un Charmeleon Y Perfecto Corre 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 ¿Qué hay aquí? La piedra lunar ¿No? Ah no El trozo estrella Tan 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 ¿Qué aura nos puede pasar Por el momento? ¿Nos puede salir un Onix? No No es imposible Pero Con la mala suerte Que tengo Que tengo como siempre No me No me sorprendería Venga Vamos aquí abajo Hostia Tú Eh No te pases conmigo No te hice nada Te puse enfrente No te Ah luché contra Super Super Necio Gustavo Super Necios Magnamite Guau Que bueno que tenía A Charmeleon Eh Aquí si la pasaría Luda con otro Pokémon Eh Es volador Pero No tengo otro Que no sea volador Venga Charmeleon No te quería sacar Pero Quemado Muy bien Carga No me interesa Que hagas tu carga Quémate Nivel 17 Charmeleon Vale No se increíble Este Mystic Pero Hay que cambiar Ya Ahora Ok Si nos encontramos Subad Va perfecto Muy bien Subad Porque tengo confusión Para ti Cometla Muy bien Impresionar Voy Voy Ah bueno Yo soy tipo bicho Así que No me afecta Bueno Si pero me bajamos Es daño a medio Golpe crítico Perfecto Y ya Crítico ahora O sea Crítico ahora Cuando ya no es necesario Venga Encontré caramelo raro Perfecto Muy bien Muere Y adiós Apretarnos contigo Cruza esta cueva Y llegarás a la ciudad celeste Ya lo sé Pero Está llena de Caterpiz De ¿Cuánto baja confusión? Uy Si le baja A pesar que tiene de tipo bicho Pero solo es daño al revés Muere No te vas a cubrir De nada Me tampoco Otro Caterpiz No Podemos Podemos Confusión Caterpiz de nivel 10 Y nos está dando Un poquito de Lucha Venga Confusión Coral ha ganado Suplente experiencia Y cazabichos Eliminado Vamos Corre 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 Forest Era por el otro lado Pero ahora va a tener que dar una vuelta No me molesta pelear contra ustedes Siempre y cuando pueda avanzar Corre 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 Voy a tener que regresar Recuperar PP Y recuperar vida Cuerda huida Muy bien Corre Corre Peleamos contra ese Confusión Muy bien Subes a nivel 12 Montemun Muy bien Ahora mismo Me imagino a Navi Como el pro Y Espera un momento Si Confusión Nada de Judo Judo No Nada de lanzar rocas Me imagino a Navi Como un pro Teniendo ya un Ven Asortado Más especial Eh Teniendo ya un Pikachu Pikachu Un 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 Mankey Más seguro Que más Podría conseguir Un Nidoran Un Nidoran Con un Nidoran Y Le calculo Un Pidgey Pidgey es de ley Que todos lo tengan Y yo con un Con un Un Boderfreed En el este Y un Espirro ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Lo único bueno Acaba de morir Bueno Tengo puros Pokémon de mierda Y voladores Literal Vale Vamos a continuar Vamos a continuar En el Monte Moon Que es una de las Cuevas más jodidas Pero con Boderfreed Nos la pasamos A base de confusión Corre 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 Tú Quieres pelear Confusión Confusión Eh Eh Hazme caso Aquí No Hazme caso He dicho No voy a empezar a caminar Ven tú Oh Me has visto Uh Esto es mucho más grande De lo que creía Eso me dijo Ella Vale A luchar contra la chica Mirna Lanza Un Odis Tipo veneno Muy bien Confusión Cuando le bajamos La mitad Más la mitad Perfecto Y confundido Muy bien De ese amigo Se encuentra confuso Golpeate a ti mismo Golpate 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 No Eh No me hace nada Otra confusión Y Pa' tu casa Bien Corre Subí Nivel Perfecto Va a venir de maravilla Para el star mío Aunque no sé Polvo O veneno Claro que sí Claro que sí Por Disparo de muera Disparo de muera Esto Basura Polvo Veneno Chica Balls Bro Balls Balls Bro Vamos con Santier Para que gane también experiencia Dulce Vamos con Tornado Bien Tornado Uh Nos usa Repetición Podemos cambiarse Repen Eso Bien 198 Y Chica Mirna No sé cuánto llevamos Voy a revisar un ratito Espérenme Uy 21 minutos Esto se va a quedar por aquí El episodio de esta vez Ha sido algo malo Pero a la vez bueno Así que Vamos a dejar el episodio por aquí Vencemos este judo Y Bajo por las escaleras Y nos vemos En el siguiente episodio Espero que todo salga mucho mejor Hasta otra Subtitulado 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 Gracias por ver el video.